Después de que el Tribunal Supremo declarase ajustado a derecho el expediente de regulación de empleo realizado por el Ayuntamiento de Estepona en 2012, basándose en causas económicas y objetivas, la justicia también está dando la razón al consistorio en las demandas individuales presentadas por afectados por el ERE y hasta la fecha ha ganado todos los procesos, tanto en los juzgados de lo social como en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Las dos últimas sentencias favorables al Ayuntamiento han sido dictadas por el TSJ, que ha desestimado las demandas de readmisión de dos antiguos cargos de alta dirección de la empresa municipal Promoción y Comunicación Estepona SL. Se trata del exsubdirector de la empresa que percibía un sueldo mensual de 4.938 euros y del exsubdirector financiero y económico con un salario de 5.698 euros al mes, ambos sueldos muy por encima de los que percibe cualquier concejal del equipo de gobierno. Los dos fueron incluidos en el ERE por causas objetivas y sus despidos han sido declarados procedentes por el TSJ de Andalucía, que desestima sus demandas de readmisión y absuelve al Ayuntamiento de Estepona.